Namasté, querida y querido. Yo soy Andrea de la Mora y esta es una meditación de sanación de auto-perdón con la ayuda de Arcángel Rafael. Durante nuestras vidas es normal que tengamos experiencias que el ego califica como buenas o malas y dentro de esas experiencias nuestras acciones también forman parte de esas calificaciones del ego. Cuando hacemos algo que no nos da paz, automáticamente nos anclamos a la culpa o a la vergüenza y esas son sensaciones que podemos estar cargando durante mucho tiempo y que si no las liberamos pueden incluso ocasionarnos malestares, enfermedades, que estemos autoboycoteándonos sin saberlo y que estemos rechazando la abundancia a la que somos merecedores porque nos sentimos culpables por algo que hicimos en el pasado. Entonces esta meditación te va a ayudar a vibrar más ligero, a perdonar y a conectar con la conciencia de la responsabilidad soltando la culpa. Así que te pido que como siempre te pongas en una postura cómoda, manteniendo tu espalda lo más erguida posible sin que te cause estrés. Puedes descansar tus manos sobre tus muslos y cierra tus ojos. Inhala profundo. Y exhala. Lento y suave. Inhala profundo. Y exhala. Lento y suave. Continúa inhalando y exhalando a tu ritmo. Observando cualquier pensamiento que surja, sin engancharte con él, sin regañarte por pensar. Simplemente nota el pensamiento y bañalo con tu respiración. Y ahora le pido a Arcángel Rafael que venga, que nos acompañe en esta meditación. Y puedes sentir su presencia como una energía muy amorosa, de color verde esmeralda, llena de vitalidad, de energía, de bienestar, de amor. Y comienza a envolverte en esa luz, de esmeralda. Y tú puedes inhalar, recibiendo ese amor que tiene para ti. Y al exhalar, vertir ese amor hacia el universo. Y con la ayuda de Arcángel Rafael, te pido que visualices el momento en el que te accionaste y que hiciste algo de lo que te sientes arrepentida o que te sientes mal por haberlo hecho. Tal vez te lastimaste a alguien, tal vez te lastimaste a ti. Y conecta con tu tú de ese momento. Conecta desde un lugar de compasión. No estás ahí para juzgarla o juzgarlo. Estás ahí para amar a esa persona en ese momento. ¿Cómo se sentía tu tú de ese momento? ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Por qué reaccionó como reaccionó? Y ahora que estás frente a esa tú de, a esa versión de ti, a esa tú de ese momento, si hay algo que quieras decirle con mucho amor y mucho respeto, puedes hacerlo en este momento. Si hay algo que tu tú de ese momento quiera decirte a ti, escucha con el corazón. Ahora, si hay algo que quieras decirle a la persona que salió lastimada o herida, incluso si fuiste tú misma, si fueron varias personas, puedes usar este momento para ofrecer una disculpa auténtica, para tomar responsabilidad de tus acciones. Y le pido a tus ángeles que te ayuden a conectar con el perdón. Tal vez tus acciones venían justificadas, tal vez fueron impulsivas, tal vez fueron erróneas. Perdónalas. Reconoce que hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías en ese momento. Ahora sabes más. Ahora sabes conectar y elegir desde el amor. Y haz el compromiso contigo por elegir al amor la próxima vez. Envuelve a las personas que salieron heridas en una esfera rosa de amor. Envuélvete a ti en una esfera rosa de amor, más una esfera verde de sanación. Y vas a repetir en voz alta o en tu cabeza, mentalmente, tu nombre, Andrea. Eso que sucedió te lastimó o lastimó a otros. Reconozco que actuaste desde un lugar de miedo y de carencia. Pero el día de hoy, elijo conectar con el amor y perdonarte. Asumo responsabilidad de tus acciones. Libero la culpa y la vergüenza. Y me acciono asertivamente para reparar los daños que ocasionaron mis acciones. Le pido a mis ángeles y a los guías de las personas involucradas que nos ayuden a vibrar más alto. Y a ti, mi yo del pasado, te mando mucho amor. Y me pongo en disposición de perdonarte. Te amo con todo mi corazón. Y si surge alguna emoción, permite que salga. Déjate sentirla. Mientras tanto, le pido a Arcángel Rafael que envuelva a todos los involucrados en una esfera de perdón, de amor, de compasión. Que quite cualquier lazo de apego, cualquier fuga energética, cualquier resentimiento. Que nos ayude a sanar a través de sentir esas emociones. Haciéndolo de una forma segura y respetuosa para todos. Y vas a inhalar profundamente, visualizando que entra una luz dorada a todo tu cuerpo. Inhala, te llena de conciencia, de amor, de paz. Y al exhalar, nota cómo esa luz envuelve a todos los involucrados en esa situación. Exhala. Una vez más, inhala, luz dorada. Exhala, luz dorada. Nota cómo todo se va elevando, todo se va conectando con el amor. Y agradeciendo la presencia de todos los que estuvieron involucrados. De Arcángel Rafael, de tus guías y maestros. Puedes llevar las palmas a la altura de tu corazón. Y hacer una reverencia a todas las circunstancias que hicieron posible este reencuentro. Suelta la postura y poco a poco puedes hacer movimientos suaves. Abriendo tus ojos. Y estirándote como tu cuerpo te lo pida. Espero que hayas sentido esa elevación de conciencia y de vibración que hace posible el perdón. Estoy segura que todas las personas que estuvieron involucradas en la situación que visualizaste. Se beneficiaron de tu meditación. Así que gracias. Y esta meditación la puedes hacer cuantas veces desees. Lo que yo te recomiendo es que notes cómo te vas sintiendo después. Entonces, por ejemplo, si la hiciste hoy. Date un par de días para levantar las antenas y notar qué sensaciones, qué pasó. O muchas veces esto ocasiona que haya algún acercamiento con alguna de las personas involucradas, etc. Entonces pueden pasar muchos milagros a partir de esto que acabas de hacer. Así que honratelo, felicítatelo. Y vas a ver que poco a poco va a ser mucho más fácil para ti entrar en contacto con un estado de conciencia en donde puedas elegir mucho más fácil desde una postura de abundancia, desde una postura de amor, desde una postura de respeto. Y cuando no sea así, ojalá te des cuenta súper rápido para que desde ahí puedas elegir una vez más desde el amor. Durante la meditación hubo la invitación a que hicieras una reparación de daños. Entonces, si tuviste alguna idea o alguna reflexión, asegúrate de accionarte, ¿ok? Para que le des seguimiento a eso que te llegó durante la meditación. Pues me va a encantar conocer cómo te fue. Así que te pido que vayas a www.andreadelamora.com y debajo de este blog me cuentes qué pasó en tu meditación, cómo te fue, cómo te sentiste, qué reflexiones tuviste. Y si tú tienes alguna sugerencia de meditación, me va a encantar que me la mandes a info.andreadelamora.com Si conoces a alguien que sepas que se pueda beneficiar de este video, te pido que por favor se lo compartas. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y sigue en contacto. Me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namaste. Un abrazo con todo mi cariño.